¡Hola Scorpio! ¿Cómo estás? Vamos a darte tu horóscopo para esta semana. Acuérdate que el horóscopo es cuando tú lo veas, no cuando yo lo suba. Y vamos a empezar por el tarot de los gatos negros, que salió bien bonito. Piensas que no te alcanza el dinero, pero sí te alcanza, nada más que estás gastando de más. Dice, muévete, muévete a que las cosas, multiplica lo que tienes, trata de multiplicar lo que tienes. Se te están abriendo las posibilidades de tener algún otro ingreso, pero con el dinero que dices que no te alcanza, utilízalo para invertirlo y multiplícalo, fluye. ¿Fluye por qué? Porque vas a avanzar con libertad hacia lo que tú quieres. Deja que se vaya quien se tenga que ir. Y si tú eres el que se tiene que ir, no importan, las cosas van a estar muy bien, muy estables. ¿Por qué? Porque ya te estabas sintiendo demasiado agobiado, demasiado asfixiado. Por eso se destruye y te libera. Viene una destrucción de las cosas que no te estaban gustando. A lo mejor no te gusta esta destrucción y te hace sentir medio triste o medio enojado. ¿Pero qué crees? Que tú tienes la fuerza para salir de esto, para romperlo. Para cambiar lo que no te gusta de la pareja. Y vienen los enamorados. A lo mejor viene una situación de mejora en las relaciones sentimentales. Vamos a ver qué te quieren decir, escorpión, con el oráculo del poder del ahora. A ver, escorpión. Aquí, mira. Esta, dolor. Te la leo. El cuerpo como forma física es una percepción increíblemente errónea de tu verdadera naturaleza. Tu verdadera naturaleza está oculta en alguna parte dentro de esta ilusión, no fuera de ella. De modo que el cuerpo sigue siendo el único punto de acceso a ella. Sé consciente de tu espacio interior. Sé consciente de lo que en realidad tienes en el corazón para poder sanarte. Para poder hablar y decir que sí te gusta y que no te gusta. Ok, escorpión. Vamos a ver qué te quieren decir las diosas. ¿Qué te quieren decir las diosas, escorpión, esta semana? Estás en un periodo de transformación para que tú te puedas concentrar en lo que necesitas. Necesitas tener tu objetivo bien puesto y no quitar los ojos de ahí. ¿Por qué? Porque eso te va a traer armonía en casa. Te va a traer paz, prosperidad. Y todos los que dependan de ti o todos los que estén a tu cargo, si es en cuestiones de trabajo, van a fluir mejor. Escorpión, yo me despido de ti. Yo soy Lourdes Pérez Nieto. Espero que te haya ayudado para esta semana. Nos vemos la siguiente semana. Te mando un gran beso. Bye, bye. Un gran beso.